Hoy la Asociación de Profesores y la Federación de Centros Universitarios acordaron convocar una asamblea para deliberar con el movimiento estudiantil y profesional en relación a la decisión de la Asamblea Nacional de declarar la ruptura del hilo constitucional. Cuando en una declaración conjunta señalamos que cuando el Ejecutivo Nacional presentó el presupuesto no ante la Asamblea Nacional sino ante el CSEGOTA, se había violentado la constitución y por lo tanto comenzaba a romperse el hilo constitucional. La asamblea de hoy tiene la finalidad de debatir con los estudiantes y los profesores las acciones que vienen en curso porque la decisión de ayer de la Asamblea Nacional es a indicar que salimos de un estado democrático y hemos pasado a un estado dictatorial. El chavismo no se ha caracterizado precisamente por tener un comportamiento democrático sino más bien por un comportamiento violento. Las organizaciones de la Universidad Central de Estudiantil y Profesoral vamos a acompañar todas las acciones y estamos convocando a la gran movilización del día miércoles en todo el país, a lo que se ha llamado la toma de Venezuela. ...como un gobierno que le ha quitado de las mesas a las familias la comida, que le está negando a los jóvenes venezolanos una educación de calidad, que nos está exponiendo a condiciones de muerte en las calles de Venezuela, avanzó a decir que ahora van a invertir los recursos y no van a ser controlados ni le van a rendir cuentas a nadie. Y demás, avanzaron a decirnos que todo esto está pasando y que no lo vamos a poder expresar en unas elecciones. Eso no tiene otro nombre sino la palabra dictadura. Nos han querido meter el chip de que, por ejemplo, en el municipio de Libertador de Caracas no se puede manifestar. Nos han querido meter el chip de que las calles no se pueden trancar. Nos han querido meter el chip de que esos son delitos. Y en la Constitución no establece nada de eso. La Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente, claro que sí, y sin más requisitos que los de las leyes. Y las leyes dicen que tenemos que notificar las acciones en caso de ser necesario. Lo decimos muy claro, para que nadie del gobierno quiera reinterpretar nuestras palabras. La manifestación es pacífica, constitucional y con los lineamientos que están en las leyes venezolanas y en la Constitución. No vamos a permitir que un Guardia Nacional nos diga que su superior le dijo que no permitiera la manifestación porque esa manifestación está garantizada por la Constitución en el marco siempre de la paz, de la contundencia pacífica y de la lucha no violenta. Jamás van a ver a un estudiante, jamás van a ver a un venezolano que de verdad aspira a vivir en democracia haciendo uso de la violencia. Ese es el arma de quienes no tienen la razón, ese es el arma de las dictaduras y ese es el arma que vimos ayer en la Asamblea Nacional, no solo contra los diputados, sino contra la institucionalidad y la democracia en Venezuela. Lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional fue muy deplorable, yo particularmente me encontraba en el hemiciclo de sesiones y vi cuando oficialistas bastante violentos entraron al hemiciclo de sesiones, tenía amigos en el hemiciclo protocolar y bueno, hubo gente golpeada, hubo gente que le pegaron sillas, o sea, bueno, muy nefasto y muy deplorable lo que ocurrió y que haya ocurrido eso en el Parlamento Nacional y peor aún, que tenga el aval del Presidente de la República. Tenemos que responder de cara al país, siempre lo hemos hecho, lo vamos a hacer hoy y sin duda con una sola opción que tenemos pues es restablecer lo constitucional y la salida de Nicolás Maduro, que yo creo que en esta Asamblea debe ponerse firme. Ratificamos el reconocimiento de la Asamblea Nacional de declarar que se ha irrumpido el orden constitucional por una ejecución del Consejo Nacional Electoral de una sentencia de unos tribunales de primera instancia incompetentes que han suspendido el 20% para convocar el referendo revocatorio presidencial. El acuerdo aprobado es muy amplio, implica una designación de unos miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, de llevar a instancias internacionales, de acordar un diálogo entre las fuerzas políticas y el hecho de que estuviera la bancada del oficialismo en la Asamblea Nacional, yo la lectura que le di es que reconocieron a la Asamblea Nacional y eso lo veo realmente positivo. Estos tribunales no tienen competencia para tocar el acto electoral y menos un revocatorio contra el Presidente de la República. Lo cierto es que esto es absolutamente incompetente, estos tribunales, y esto ha sido realmente un golpe judicial contra el Estado de Erecho. Hablar de una Asamblea Constituyente o hablar de cualquier otra salida que no sea propuesta desde la propia Asamblea Nacional podría conllevarnos al error que incurrimos en los primeros meses del 2016. El no contarse ha implicado que el gobierno tenga un costo político muy alto porque yo no creo de ninguna manera que quieran quedar como han quedado, como que han dado un golpe a la Constitución. Entonces no íbamos a tener ningún evento electoral, olvídate de eso. No tenemos ni el firmazo, no íbamos a tener el RR, pero tampoco tenemos las regionales este año. Tenemos que acompañar a las universidades, a academias, a los sindicatos, gremios, a los partidos políticos en una lucha en unión de todos los venezolanos. ¡A la policía! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡A la policía!不錯 four d'unión de todos los venezolos . ¡Vamos! 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 ¡Vamos!